Pues sí lo he visto mucho en muchos menores que sí toman bastante, tanto en las esquinas de cualquier calle, ahí los ves tomando. Sí está mal, más la culpa es de los padres, no de ellos. Si a ellos no le llaman la atención, pues no va a haber otra más que van a seguir igual. A mi edad, del tiempo que yo estaba joven, pues no había tanto. Sí había, pero no hacía como se ve ahorita en las esquinas, tanta juventud tomando. Todo depende de los padres, está en todo eso. No, sí se ha visto más, más que antes, como que ya es la juventud se está descomponiendo, ya no es como antes.